Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Bloodstrike En esta ocasión como están viendo en el título y en la miniatura de este video El día de hoy vamos a enseñar un tremendo trucazo para conseguir gratis y en poco tiempo La nueva skin del AK-47 Horizonte Brumoso Vale, esto es ya a consideración mía porque ustedes saben que las personas También tengo pendiente las personas que no pueden recargar para tener buenas skins Que serían en caso también de estas, de las skins un poquito que son buenas realmente Se ve bonita lo que viene siendo el arma Pero recuerden que si ustedes no pueden ver el canal suscribirse y dejar su rico like Porque en este canal van a encontrar todo el contenido de calidad de Bloodstrike Tanto como noticias, información, guías, consejos y muchísimo más Así que ya como digo gente, no olviden suscribirse y dejar su rico like Como se apoyan un montón Vale, vamonos rápido con esto y en que va a consistir esto Primero vamos a empezar en cómo realizar el evento Esto es sumamente fácil, realmente no tiene mucha ciencia Vamos a ponerlo de esa forma Aquí tenemos lo que son las misiones Podemos hacer misiones diarias O sea, misiones diarias no, sino que como que misiones Bueno, sí, se pueden hacer diarias obviamente Aquí dice todos contra todos Sobrevive 20 minutos hoy O gana dos partidas de batalla en equipo Nos regalan 9 Aquí dice modifica cualquier arma 3 veces Forma o forma equipo con un amigo dos veces Toda contra todos, revive a un colega 5 veces O sobrevive 15 minutos en partidas de batallas en equipo hoy Ustedes pueden hacer esas misiones Pueden hacer A o B O sea, le dan dos opciones para que la vayan haciendo al mismo tiempo La pueden completar todas realmente en una sola partida Y también la de modificación de armas Pues simplemente agarren una Un slot que ustedes no utilicen Y pónganse a modificar un arma Un arma Cambien luego otra arma Y luego cambien otra arma Y háganle qué sé yo Le pueden cambiar la mira Y ya con eso se modifica Se cuenta Entonces ya ahí Diariamente van a estar recibiendo Lo que venían haciendo Los cupones de misión O la exploración Los puntos de exploración Esto se llama Ahorita les digo Esto se llama Inteligencia Para ustedes conseguir la inteligencia De acá Vale La otra Esto es Infíltrate en la prisión Investigue el área residencial Y investigue el puerto También acá dice Infíltrate en la planta de agua De tratamiento de agua Vean esas ubicaciones Y vayan al mapa Y lo pueden hacer Esto es en la prisión Simplemente tienen que ir a la misión Es como quien dice Simplemente tienen que entrar O caer en la prisión Ya con eso les va a contar Pues aquí dan 13 Aquí también dan Dan 13 Acá dan 13 Y acá también dan 13 Que ya son puntos extra Ahora Aquí viene el trucazo mayor Yo realmente Este video lo iba a grabar ayer Porque creo que Creo que lo dije En un video que hice ayer Porque yo desbloqueé Estas 3 En menos de De 20 minutos Literalmente Tengo 50 O sea yo porque No me interesa sacar El acá Pero la voy O sea No me interesa no Sino que la voy a ir sacando A medida que pues El evento vaya avanzando En los días Porque no me voy a pasar horas Haciendo esto Que es lo que conlleva Vale Entonces ¿Cómo conseguir Las plaquitas O la inteligencia suficiente Para reclamar La no skin De laca? Voy a ser breve Primeramente Lo que tenemos que hacer Es entrar a partidas Ojo con esto Entrar a partidas Agarrar Las cajitas de inteligencia Cogerlas Y salirnos Pero les voy a hacer Un ejemplo ahora Para que ustedes Tengan Tengan una noción Fíjense algo Vamos a empezar Miren como vamos a empezar Tenemos 53 De inteligencia En posesión Ok Vale Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir Al nuevo mapa Obviamente lo vamos a seleccionar Para que solamente salga Bueno Eso tienen que hacerlo En emparejamiento No en clasificatoria ¿Por qué? Porque luego le van a andar Quitando puntos y cosas Tienen que hacerlo En todos contra todos Y la siniestra Acá en este apartado Entonces emparejamiento O sea no clasificado Y háganlo solo Pues para mayor Pues mejor Porque de esta forma Si ustedes tienen equipo Pues el equipo No agarra también La inteligencia Y ustedes se quedan Sin nada Pero vamos a partidas Les voy a mostrar Como o en que consiste Este truco Para que ustedes Lo puedan implementar Tienen que saber O bueno Cabe resaltar Que lo que tienen que hacer Sencillamente Lo único tedioso De esto Es que si tienen que pasar Tal vez Un par de horas Haciéndolo Si ustedes lo quieren sacar rápido Pero le pueden dedicar Es mi consejo Le pueden dedicar Si lo quieren sacar En un día Mínimo Con 5 horas Que lo hagan O 4 horas Ya con eso basta Para los viciados Que viven jugando Y para una persona Que pues no quiere Joder mucho con eso Pues lo puede hacer Durante una hora Y durante una hora Puede conseguir ¿Qué les digo? Más de 500 Más de 500 De inteligencias Realmente en una hora Entonces También tengan eso Muy pendiente Que lo pueden hacer De esa forma Obviamente Para que no se pierdan Entonces Vámonos a partir Directamente Para enseñarles El cómo va a funcionar Esto Vale Estamos en el avión Vamos a tirarnos Acá rapidito Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir Directamente A prisión Porque en prisión Hay más loot Y hay más De donde agarrar Hay muchas presiones La cual podemos ¿Cómo se dice? Podemos lootear Lo podemos de esa forma Cuando vayamos cayendo Miramos a ver Si hay alguna cajita Que creo que no vi ninguna ¿No? Vale No Allá cayó gente Ya van a ver Porque es un poquito tedioso Acá hay una Acá tengo 8 ¿No? Entonces Automáticamente Acá tengo otra Ahí tengo 16 Eso también depende De la suerte Que tengan ustedes Vale Seguimos entonces Por acá Yo no voy a lootear Porque ya tengo un arma Realmente Voy a Poner esta acá Vale Entonces Lo que vamos a proceder A hacer ahora Es a revisar Cárcel por cárcel Cárcel por cárcel Podemos salir acá A ver si hay cajitas Ok Un poquito tedioso Esto 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 no Pero Bueno Se me paró uno afuera Vale Lo vamos a hacer ahora Es a seguir buscando Como mismo les dije Les comenté De prisión en prisión Hasta que encontremos Las 26 Las 26 cápsulas Una ventaja De que cuando se quedan Tirados en el piso Es porque tienen reanimador Cuando estamos jugando En solo Ahí nomás que No más que encontremos Las otras Para hacer el ejemplo Y bueno Les puedo hacer el ejemplo Así Pero ya Yo para conseguirlas todas ¿No? Para sacar todas Las 26 Si acá no la encontramos Vale Podemos ir para abajo Están matando Pero de lo lindo Lo que vamos a hacer Es que yo siempre Hago esto Me voy al siguiente edificio Ven acá Ahí Vale Ahí tengo 26 ¿No? Sí Nos salimos Eso creo que Lo abren los bots O no sé ¿Qué pedo con eso? Pero Vamos a ver A ver Vámonos al evento Y de 53 Ya ustedes están viendo Que pasamos a 79 Esto es O sea Yo no hice corte En ningún momento En el video Ya ustedes están viendo Y yo empecé la partida En el minuto 5 Del video Y terminé en el minuto 8 O sea En 3 minutos Yo conseguí 26 Imagínense ustedes En una hora ¿Cuánto consiguen? Hay veces que ustedes caen Como digo Y no pueden conseguir Las cajas De inteligencia Por eso es muy importante Buscar la caja Entre otros factores De esta forma Ustedes van a poder conseguir La nueva skin Del AK-47 De una manera Súper rápida Bueno De una manera Súper rápido Si ustedes lo quieren hacer Así sea en un día Y también obviamente Pues van a conseguir Todas las recompensas Porque hay que desbloquear todo Para luego conseguir esto Y pues también Ya luego Si quieren abrir cajas Pues De la suerte Que darán algún camuflaje Al azar también Pues lo pueden hacer Con total facilidad Esto es un trucazo Que siempre que salen Este tipo de eventos Lo hago En el de sangre También lo hice Que era el de una M4 Carmesis Que la saqué En 4 horas A ver Miren La voy a mostrar Este M4 Coño Este M4 Carmesis Yo la saqué En un evento Casi igual Pero gente Esto es todo El video Que les quería traer De como conseguir La nueva skin Del AK47 Gente Así que si este video Les sirvió Si este video les sirvió No se olviden Reventar este botón Al like Suscribirse Compartir el video Y comentarme Que les pareció Este pedazo De video Así que nada Tenemos que decir Hasta un próximo video Y chau chau